Pues bueno amigos de Spalones y Caballos, pues ya estamos aquí, en Miel y Noriega Nuevo León, en los 15 años de Emelín. Miren nada más, aquí viene ya, en esta bonita carreta, por allá vienen nuestros hermanos de a caballo, viene el tamborazo, ahorita vamos a grabar para allá, pero miren nada más, aquí viene la bonita quinceñera, ahorita mando saludos para sus familiares, sus tías que no pudieron venir, esperemos que estén viendo el video, que le manden saludos para que ella vea que están viendo el video, compartan la página, ya saben, y aquí vamos, aquí vamos en la cabalgata, ahora nos tocó caminar un poquito, pero aquí vamos, eso es lo bonito de las fiestas de rancho, miren nada más, aquí viene, miren nada más, ahí viene diciendo adiós, pues bueno Rosita, desde Miel y Noriega, Nuevo León, en los 15 años de Emelín, hasta aquí viene la quinceñera, con este vestido rojo, muy bonito, muy bonito, ahorita vamos a hacer ahí, vamos a tomar unas fotitos, las vamos a subir, para que la vean, sus familiares, que no pudieron venir, pero, que vean la transmisión en vivo, y aquí va el compadrito, es el encargado de dirigir la carreta compadre, le tocó a rollo, le tocó a rollo, le tocó a rollo, le tocó dirigir la carreta, ándale compadrito, pues bueno, por allá se ve el escenario, van a estar los porteles, los caciques, no, no, va a estar muy buena, la fiesta, miren nada más, aquí vienen, nuestros hermanos de a caballo, hoy nomás, nomás oye el tamborazo, miren nada más, los compadritos, buena racita que le gusta cabalgar, aquí vienen, y pues bueno, racita, aquí vamos a estar transmitiendo en vivo, para espuelas y caballos, compartan la página, regalen los estrellas, aquí vamos a estar grabando, transmitiendo en vivo, subiendo, para que los familiares de Emily, vean todo, para que estén viendo desde allá de donde están, pues bueno, aquí seguimos grabando, saluditos a toda la gente que nos está viendo, como les digo, van a estar los caciques, los caciques, los corceles de Linares, miren nada más, cuánta gente, va a estar muy grande, ahí están poniendo el escenario, el escenario de los caciques, miren nada más, miren nada más, familiares, amigos, tomándole video, foto, y aquí va llegando Emily, miren nada más, miren nada más, aquí vamos, aquí vamos, nos tocó caminar poquito, pero, ahora sí llegamos, miren nada más, aquí viene llegando Emily, ahí están los compadritos de corceles de Linares, que le mandamos saludos al compadrito Lino, ya saben, regalen los estrellas, compartan la transmisión, aquí vienen, aquí vienen, ya viene llegando Emily, ahí viene la banda, el tamborazo, tuba, tambor, rodo, rocita, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, y aquí seguimos grabando para espuelas y caballos, ahora sí.